Justamente tenemos el caso de este menor de edad en Chilca que falleció durante el sismo ocurrido ayer. El niño se asustó por el fuerte movimiento y que empezó a convulsionar. Exitoso llegó a la zona y conversó con Lourdes Ibaraki, madre del menor. Mi hijita falleció a las horas del temblor. Él ha tenido un juego de susto, estaba sano, no tenía ni COVID, estaba bien sanito. Cuando sintió el golpe que empezó a temblar, él se asustó bien. Incluso yo salí con mi niño afuera y ahí él se cayó. Yo le agarré, pero él estaba reaccionando. Le trajimos a la posta y el doctor nos dijo que llegó sin vida. Mi hija venía con vida, con vida ha venido mi bebé. Yo sé, solamente le tocó, el doctor le tocó nada más, ha dicho que ya no tiene vida. Sí, ha venido con vida mi hijo porque no era ni rato porque yo no vivo lejos, vivo acá cerquita. Salimos al escuchar él, que el grito, que mi hijo mayor, él se gritó, ¿no? Y él se asustó un juego y ahí empezó a convulsionar. Porque se cayó y yo le agarré. Además, la madre del menor señaló que un médico de la posta le dijo que se consiga un doctor particular para que le entreguen el cadáver de su hijo. ¡Exitosa! En este momento es que le dicen que busquen un médico particular. Sí, después él dijo que falleció y yo le pedí, él le dijo que no puede firmar, que no se haya, este, nada, hacer nada de papel porque ha llegado él, el cadáver. Nos dijo para buscar un doctor particular para que venga a firmar, para que haga los papeles, para que recién me entreguen a mi hijo. ¿El mismo médico le pide a usted que consigan a un médico particular? Sí, sí. ¿Con qué argumento? ¿Por qué motivo le dicen? Eso no, 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 no sé. ¿Hay algún nivel de raciocinio con esa explicación del médico a la madre del menor? ¿Alguna exigencia? ¿Por qué tendría que su médico particular y él ser un médico? No quieren firmar la partida de defunción del menor. Esa es la razón que nos han explicado. Bueno, yo cuando he llegado muy temprano recién me he enterado también de este caso. Lo que me han explicado es que parece que el niño ha tenido epilepsia y por eso se ha puesto, ha reaccionado de esta manera, se ha puesto a convulsionar. Y cuando ha llegado la posta, la mamá sentía que todavía estaba con vida, pero el médico le informó que ya no estaba con vida. Y le han dicho, bueno, no podemos nosotros, como ha llegado sin vida aquí, no podemos nosotros firmar en la partida de defunción. Pero ¿eso es regular? ¿Eso es normal? Si una persona llega, pierde la vida o llega sin vida. El médico, el primer médico que se da cuenta de esta situación, tendría que certificar justamente eso. Claro, no tiene mayor sentido lo que el médico le pudo haber informado a la mamá, que además del sufrimiento, del pánico que sufrió la noche de ayer, terminó viviendo ese siguiente drama. Vamos a ampliar sobre este caso ahora, ¿no? Vamos a estar con el reportero. Por su parte, el Lourdes Iguaraki, madre del menor, también pidió ayuda a las autoridades. ¿Verdad? Me siento tan dolorosa. Me siento, ahorita, no, no sé qué hacer. Mi hijo está tirado ahorita afuera. ¿Qué culpa se tiene mi niño que esté ahí? Por favor, ayúdeme. Yo quiero, nosotros somos una familia pobre, no tenemos dinero. Y quiero a mi hijo llevarlo a mi casa. Pido a la autoridad que me ayude, que me ayude, no sé cómo hacer. Yo ahorita me siento bien, no me siento bien, ¿no? Te tenemos información desde Chilca con Diana Pachacama. Diana, estamos contigo. Buenos días. Así es, información en vivo desde Chilca. ¿Qué tal, Giovanna? Pedro, buenos días. Nosotros continuamos a esta hora de la mañana en los exteriores del Centro Materno Infantil Nuestra Señora de la Asunción de María, en donde permanecen también, han pasado toda la noche y toda la madrugada, los familiares del pequeño Allison, un menor de tan solo seis años de edad que falleció la noche de ayer luego del sismo que remeció pues todo mal a Cañete y llegó también a sentirse en Lima bastante fuerte. Aparentemente el menor habría fallecido a causa de un paro cardíaco. La familia Pacaya Iguaraki continúa aclamando por ayuda a las autoridades, exigiendo que les entreguen el cuerpo de este pequeño. En horas de la madrugada ha llegado hasta aquí el alcalde provincial de Cañete, Segundo Díaz, quien llegó para acompañar a los trámites a la familia. La respuesta que recibió por parte del personal médico es que es la fiscalía quien tiene que tomar acción debido a que el menor había llegado cadáver. Precisamente estamos aquí con la mamá del menor, con la señora Lourdes Iguaraki, quien participó de esta reunión en el interior del Centro Materno Infantil. Señora Lourdes, nuestro más sentido pésame, estamos aquí para acompañarla. Usted permaneció en esta reunión con el alcalde y el personal médico del Centro Materno Infantil. ¿Le dieron alguna respuesta a la razón por la que no les querían firmar el acta de defunción? ¿Qué les indicaron? El doctor le dijo que necesito la firma de la fiscalía y la policía. Esto lo dijo el doctor para poder llevarlo. Es decir, tendría que venir un fiscal porque entendemos que ya se ha hecho un parte policial. ¿Y el fiscal la demora? ¿A qué hora falleció su niño? A las 9 de la noche. Desde las 9 de la noche ya van a ser, bueno, son exactamente 5 y 19 de la mañana, no ha llegado el fiscal. Ya son más de 6 horas. No llega hasta ahorita, estamos esperándonos. Y yo le quiero llevar a mi bebé a mi casa. ¿Qué sufrimiento? Su padre, su esposo, el padre del menor, ahora se encuentra en la comisaría. Sí, en la comisaría se fue con el alcalde de Cañete, se fue allá a hacer unos documentos, le digo, que están haciendo para la fiscalía, para que vengan acá, para que firmen el doctor, creo, me dijo. ¿Qué pedido que usted deshace, señora Lourdes? Bueno, en realidad no tendría que estar suplicando por atención, sino debería recibir la atención oportuna e inmediata. Sin tener que pedirla, obviamente. Exactamente. Así es, Giovanna, Pedro, tal como lo han estado escuchando, la señora Lourdes se encuentra mal de salud y pese a su condición, ella ha permanecido toda la madrugada aquí en los exteriores, esperando que alguna autoridad llegue. Lo que les habían indicado, hay que señalarlo, es que tiene que llegar el fiscal para que certifique la muerte del menor y así se pueda realizar el levantamiento del cadáver. Era lo que les habían señalado. Incluso al alcalde provincial de Cañete, él llegó para apoyar en estos trámites, le dijeron la misma respuesta o, en caso contrario, tendrían que traer un médico particular para que firme esta acta. Era la respuesta que recibieron. Ellos, en estos momentos, el padre y el alcalde provincial de Cañete, se encuentran en la comisaría de Chilca, pidiendo explicaciones a la policía ¿por qué la demora en estos trámites que son meramente burocráticos? Exactamente. Y que tendrían que ser hechos rápidamente, ¿no? Llamar al fiscal muy rápidamente. ¿Dónde está el fiscal además de prevención de la zona? ¿Tan distante está la fiscalía? Bueno, ¿por qué no puede llegar? Tendría que estar activo ese fiscal. Si es que pasara algún tema importante a nivel delincuencial, ¿dónde está el fiscal? ¿Por qué no llega? No puede ser posible que pase esto con una madre, no puede ser que pase esto con una criatura. No puede ser posible que pase esto con una criatura.